Música Adamari López Feliz, pues le calla la boca a sus detractores, al mostrar los resultados de las rutinas de ejercicios que ha hecho. Y es que con el motivo del estreno de hoy día en Telemundo, la conductora ha dado un giro espectacular en su estilo y en su look. Y es que desde el comienzo del nuevo show matutino, que ahora se llama Hoy Día, Adamari López ha dado un giro total a su look y a su estilo de vestir. Pero no solo eso, ha mostrado los resultados de las fuertes rutinas que realiza al lado de su pareja, el bailarín Tony Costa. Adamari ya ha mostrado ahora un estilo más divertido, ha decidido variar el color de su cabello y ahora mismo es más oscuro. La tonalidad ha sido aplaudida por sus seguidores, que la alargan y resaltan lo bella, joven y delgada que se ve. Recordemos que Adamari comenzó el 2020 con el compromiso de cuidarse más a través del ejercicio. Ha sido lento su progreso, pero ahora ya se nota y ella se nota más feliz ante los resultados. La puertorriqueña ha encontrado también al lado de una entrenadora a la mejor aliada para ejercitar su cuerpo. Su motivación salta a la vista, en donde comparte a través de redes sociales cómo va progresando día a día. Así Adamari López muestra su progreso con el ejercicio, así como también el cambio radical que tuvo al iniciar este nuevo matutino. ¡Suscríbete al canal!